Hola a todos, soy chaval y estamos de nuevo en un nuevo video del Call of Duty Abus Warfare Y hoy vamos a hablar de un tema de este mapa, del mapa de Scythe, el mapa en que nos encontramos Un mapa que nos sale en el DLC Ascendance Y es de la espora, la espora chetada que digo yo Y bueno, antes que nada os digo con que voy Voy con la ball Obsidian Steel sin ningún accesorio Sabéis que a mi me gusta jugar con empuñadura y silenciador Pero en esta ocasión pues no lo tenía todavía desbloqueado Así que me tuve que joder un poco y jugar sin silenciador Y ya vais a ver por qué no me gusta jugar sin silenciador Más adelante lo vais a comprobar por qué Y bueno, estoy jugando con mi amigo Davor Duty Lo encontráis por aquí debajo matando Y nada, ¿qué quería hablar de este mapa? Pues este mapa la verdad que es un cheto total Porque nos va a salir aquí una espora Que lo podemos conseguir en los paquetes de ayudas Y le ponemos un poco más de probabilidad de que nos toque cosas buenas O cambiar también por si nos toca algo malo Aquí podemos ver que nos ha tocado el cheto este Porque es una espora que es un líquido digamos marciano Que te va a hacer convertirte en una especie de super cheto Porque puedes ver a través de las paredes Podemos ver que estoy viendo en rojo a todos los enemigos Podemos ver a todos los enemigos Esto ya nos salió en el Cloud Duty Ghost En forma de que te convertías en un Predator En uno de los mapas No me acuerdo como se llamaba el mapa Creo que era el Temple o Ruins o algo así No me acuerdo como se llamaba la verdad Pero no era tan cheto ¿Por qué? Porque, vale, podías disparar una especie de cañón que tenías Pero no tenías tu arma Tu arma principal para poder usar Aquí podemos ver que voy con la base 27 Si la base 27 ya es algo cheto Le sumas esto Puedo ver que están cayendo Me caen aquí como moscas Es super fácil Cogerte una buena racha en un segundo Porque es que lo estás viendo todos como van a venir ¿El problema de esto qué es? Pues te confías siempre en que Todos te van a salir en el mapa Y la verdad que sí Te salen todos en el mapa Te salen todos en rojito El problema es que cuando te empiezan a aparecer por detrás Si no te das cuenta y no mires para atrás Pues te van a matar Aunque tienes mucha armadura Porque lo bueno de esto es que tienes armadura Tienes una armadura mucho más fuerte Te pueden disparar entre varios tíos Y la verdad que les va a costar disparar Le va a costar el matarte Le va a costar el terminar contigo Porque tienes mucha más armadura Y más resistencia a las balas Pero solamente tiene para mí Para mí y es mi opinión Ya sabéis que yo siempre opino desde mi opinión Tiene solamente dos cosas buenas Una que puedes ver a través del mapa Y la segunda Que tienes el cheto de la armadura Digamos que puedes aguantar mucho más Aguantar el tipo con las balas Cuando te disparas Pero aparte tiene cosas que no son muy buenas A ver Si no estuvieran estas cosas buenas Ya sería la repera Sería ya la caña de la montaña Esta racha Vamos a ver que llevo racha de 22 ya Y estoy a punto de sacarme la DNA Aunque al final vais a tener una sorpresilla Pero bueno Cosas malas que tiene esto Pues bueno Una cosa mala es Que como podemos ver No podemos ver Las balas que tenemos Si se me están terminando las balas Si llevo un cargador solamente con una bala Es que no lo sé nada No sé nada de Si llevo las balas al 100% o no Cosas más malas Que no puedo lanzar las rachas Las rachas no se pueden lanzar Tú consigues ahora un UAV Y lo más seguro es que Te se vayan a doblar los UAVs Porque no lo puedes lanzar Hasta que no te se termine el cheto O sea Si te sacas todas Mira todas las rachas que tengo activadas Y aquí Aquí me matan Porque se me termina en medio del mapa Y este chaval se da cuenta Que estoy disparando Y como estoy disparando sin silenciador Pues aquí me pillan Y me rompen una racha de 28 Porque me paré luego a contar Dije Ostras Me habré quedado a poquísimo Porque me había saltado ya la medalla 25 Y digo Ostras 25 Y dos o tres que mataba más Yo me di cuenta Que me quedé con racha de 28 A solamente dos personas De sacarme la ADN Y bueno Mucha gente estará diciendo Ostras Pues esto Con este cheto Me puedo sacar muchas ADN A ver A ver Hay que pensarlo también mucho Porque El tiempo que te da De la espora No lo sé seguro Esto sí que no lo he Me está viniendo a la cabeza No lo he No lo he mirado Pero supongo que será sobre un minutillo Porque de normal las rachas son esos Sobre un minutillo Entonces Tienes un minuto Para ir a saco Tienes que ir a saco Si tienes suerte Y los encuentras Todos de golpe Como me ha pasado a mi Al principio Que lo podéis haber visto Que he empezado a matar A más de 10 Seguiditos Pues entonces Bien Te puedes sacar una ADN Bastante rápida Y encima A saco Pero si empiezan a respalmear De un lado a otro De una punta de mapa A la otra punta del mapa Pues la verdad que Es un poco difícil El sacarte el ADN también Aunque los veas Te va a costar bastante Llegar a ellos Para matarlos Y encima también Muchas veces Te responean Y te responean detrás Y te matan Y con esto Con esto no eres invencible También te matan Que no es Súper fácil Sacarse el ADN Yo a este mapa Habré jugado ya Bastantes partidas Y la partida más cerca De sacarme un ADN Es esta Que me quedé con 28 Pero bueno Yo creo que es Te dan un poco De facilidad Para sacarte también El ADN Aunque no es No es fácil Tampoco es difícil Sacarte el ADN Así que nada Estaba pensando En intentar ¿Vale? Ponerme a jugar Bastante a este mapa E intentar sacarme el ADN Pero en 2.0 Voy a intentar Cada vez que me toque este mapa Pues enchufar la cámara Que me cuesta nada Yo creo que Que es una cosa Que no No me va a costar mucho Coger y encender la cámara Y si me sale bien Perfecto Tengo aquí La ADN En 2.0 En 2.0 Con la La chetada De la spola Vamos a decirlo Y lo subir al canal Pero si no lo consigo Pues bueno No lo consigo Y nos quedaremos Con las ganas De ver Un ADN En 2.0 Ya que A ver Es bastante difícil Ponerme la cámara Y sacarme un ADN Porque un ADN De normal Yo no me saco un ADN Todos los días A ver Me saco ADN Pero todos los días No me la saco Entonces imaginaros Si me saco un ADN Entre Una Entre 50 O 60 O 70 Partidas Pues Estras Grabar todas las partidas En 2.0 Al final Acabaría Loquísimo 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 Así que voy a intentar Sacarme el ADN En 2.0 Pero en este En este mapa Con la spola Y a ver si tengo suerte Y lo puedo conseguir Para el canal Para vosotros Para que disfrutéis Viendo Mis reacciones Jugando en 2.0 Y ya sé que Os gustan muchísimo Las partidas Que juego En 2.0 Siempre me lo decís Me lo repetís Juega más partidas En 2.0 Que molan un montón Que molan ver las caras Que hace A veces Pongo unas caras De me cago En todo lo cagable Pero bueno Espero que En un principio Os haya gustado Esta racha De 28 Y me podéis decir Vosotros también Si habéis jugado Este mapa Que os parece La spola esta Si os gusta O no os gusta Aparte También quería deciros Porque mucha gente Estaba diciendo Me has dicho Que sale en los paquetes Pero lanzo muchos paquetes Y no me tocan Y a ti te ha tocado 3 esporas Ya en esta partida ¿Cómo puedo hacer Para que me toque más La espora? A ver Yo tengo con el comodín De cambiar Tengo lo de más prioridad Y aparte También tenéis que saber Una cosa Que si hay un amigo ¿Vale? En la partida Un amigo O un aliado Como quieras decirlo Si es una persona Que no conoces Que lleva ya la espora No te suele tocar ¿Vale? Tienes menos prioridad De que te toque Así que intentar Lanzar el paquete Cuando sepáis Que nadie de vuestro equipo Tiene la espora Si lo tiene el enemigo Os puede tocar Pero también nos baja un poco La probabilidad De que os toque Y bueno nada Espero que os haya gustado La rachilla Que me he sacado De 28 Con esa esporía Super cheto Esporacheto Vamos a decirle Y como siempre Un saludo a todos Dejad vuestro comentario En que os ha parecido Este vídeo Y hasta la próxima Chao Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil